Está bien, ya se quieren ir, ¿Verdad? Solo diré tres cosas. Veo, ya sé, ya sé, ya sé. Rápido. Se habló de mucha, se habla de mucha austeridad republicana, franciscana y no sé qué tanto y no veo tal, porque veo que todos los rubros aumentaron en este actual gobierno estatal. Todo, digo, no puedo decir todo, pero la mayoría la mayoría de las secretarías aumentaron, el gasto aumentó. Entonces, aquí hay una total incongruencia. Y efectivamente, el discurso dice una cosa y la realidad es otra. Sí hay aumento de impuestos y se está sangrando a los empresarios, a los turistas, a los ciudadanos y no es lo que se busca. Con el discurso de programas para la gente, que como yo lo dije y lo seguiré diciendo, no hay una garantía de que eso los aleje de sus estados de austeridad o de pobreza. Se tienen que supervisar esos programas para que efectivamente generen el impacto benéfico que se requiere. Es cuanto.